No te asombres y te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque al fuego de tus lindos ojos negros Alamblaron al camino de tu amor Y perdí por mis sesiones que me busculan Y tú a ti, te es en Paris, je resté la En su temps, je me retourna y se vacuna Y a la pula, y a la raché, me va en sonnero Amor de mis amores, amores míos Que me siste, que no puedo conformarme Si me te refieres con un plan Y a que parte de mal a mi cariño tan sincero No te consigues, que no te mangué nunca más En fin de voir la foule, qui se lente, qui danse Y ne vole pas au café, je suis encore fiolo Y eso que no puedo, con mi sona fui y no hay donna No te amable de ver, que no te amable de ver La 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 Gracias por ver el video.